Y saludo para mi amigo Juan de Dios de Coicoyán de Arafones Hey tú, ven te vamos a bailar Hey tú, ven te vamos a gozar La cumbia ya está sonando, el fenillo va a empezar La cumbia ya está sonando, el fenillo va a empezar La cumbia ya está sonando, el compadre un fin ya está tocando Saludo para el feliz de San Martín Pérez Y para los pereños de la sierra Hey tú, un pasito pa' adelante Hey tú, un pasito pa' atrás La cumbia ya está sonando, el aprendido ya está preparando La cumbia ya está sonando, el aprendido ya está preparando La cumbia ya está sonando, el compadre un fin ya está tocando Saludo para mi gran amigo Jesús González De allá de Hidalgo Hey tú, muévele esa cadera Hey tú, muévele esa cadera Hey tú, muévele esa cadera La cumbia ya está sonando, el compadre un fin ya está tocando La cumbia ya está sonando, el compadre un fin ya está tocando La cumbia ya está sonando, el aprendido 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 ya